Nos encontramos estrenando y promocionando este material, nuestro nuevo sencillo, se llama Me Olvidé. Y ha sido un trabajo, pues, la experiencia ha sido muy grata, nos ha dado mucho conocimiento, nos ha dado muy buena experiencia. Lo produjimos con Edgar Huerta de nuevo y con Ruben Amiel en Miami. El sencillo se llevó a masterizar a Nueva York con Chris Athens, que ha masterizado discos que nos fascinan, de Vistiboy, ACDC y Coldplay. Entonces, bueno, ha sido muy padre. Ahorita vamos a estrenar este sonido aquí en Europa. Vamos a tocarlo por primera vez en pueblo. Somos una banda independiente y, pues, dependemos 100% de ustedes que nos echen la mano, ¿no? A ayudarnos, pues, a que más gente nos conozca para poder llegar a más personas y así mostrarles que realmente tenemos algo diferente. Muy bien hecho, tenemos ya dos videoclips. Este lanzamiento de Me Olvidé, ese es un nuevo videoclip en el que participa Gabriel Reces, de hecho, en la grabación. Y lo grabamos en Guadalajara con el director Gabriel Robles, que también fue una experiencia maravillosa trabajar con él. Entonces, estamos como en un proceso de evolución también de nuestro sonido, de entrar a la era digital y haciendo nuevas canciones cada vez más fuertes, cada vez más concentradas en los shows, en los conciertos, en la gente, en la respuesta que de repente sentimos. En el proceso de producción, ¿no? Todavía no tenemos una cantidad exacta porque estamos componiendo, estamos buscando, experimentando mucho. Entonces, realmente no queremos, como te diré, como adelantar cosas y preferimos como el factor sorpresa. Ya tenerlo todo listo, vale. Y, este, y poco a poco hacerlo calmados, hacerlo de buena manera. Y, porque no nos gusta tampoco hacer cosas aceleradas, ¿no? Y darle a la gente, ah, pues, grabar y hazlo, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer cosas que trasciendan, hacer cosas que pasen en la historia. Soy Jorge. Y, este, bueno, yo me integré a la banda hace, digamos, unos años y medio. En la pista de la banda. Y, este, y, bueno, en el momento que yo me integré, me parece que estaban proconvencionando la salva actualidad. Y, este, y, este, y, este, y, bueno, en mi experiencia particular, este, porque yo ya tenía un rato tocando junto, o sea, eh, pues, fue realmente muy grata y muy interesante, ¿no? Bastien es una banda que, bueno, como mencionan, es independiente, pero realmente las cosas se hacen bien, se hacen con muchas ganas, con mucho corazón. Y entrar a un proyecto así, pues, es una gran oportunidad y, bueno, estoy feliz de estar aquí. Compartir escenario con Belanova, ya hemos compartido antes escenario con ellos. Y siempre, pues, es como, de cierta forma son como nuestros papás, ¿no? Los papás de Fasten y nos han, porque nos han enseñado mucho, ¿no? Los papás de Fasten y nos han enseñado mucho, ¿no?